Oye, con el milmítico sabor. La mañana empieza, con ganas de ir a la playa. Tírame el piso y beberme una medalla. Sol y cerveza, el combo que nunca falla. Dame un palo y coge el Guillemant Arraya. Esa chica está buena, con la marea todo se le menea. Los tiburones en la orilla resbulean. Pa' ver si alguna sirena letea, nevera al piso, saquen los litros. Que un poco de whisky yo necesito, mientras a mí no un panorama exquisito. Pasa una nena con hoyitos de los chiquitos. Wow, ma, yo te felicito. Ese cuerpito me dejó loquito. ¿Quieres una fría, ma? Yo te invito. No te preocupes que yo ando solito, pero... Bailando desde los tiempos de Parunga. Parunga, 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 Parunga. Aquí vinimos a vacilar. Parunga, 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 Parunga. Perriendo hasta que lleguemos a la tumba. Parunga, 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 Parunga. Así vinimos a tropicar. Si te saliste, ya están los buitres. Haciendo el calceo pa' que yo me agite. Mare, no dejo que eso me limite. Vamos a picharle, ma, que se pique, que se pique. Mientras el viento azota la palmera. Yo me pego a tu cuerpo como enredadera. Mera, oye, nena, tú temeras. Te invito por la noche a la cena. Yo te lo juro y te aseguro que voy a bajar más duro. Cucho de 151. Dale, nena, ponte fácil. Que quiera azotarte y dóblarte el chasis. Casi escucharte yo no puedo. De una vieja por el agua hallando el caldero. Con 15 hijos, 20 hermanos y 30 nietos. Malditos sean las madres, no se están quietos, pero... Bailando desde los tiempos en Marunga. Aquí vinimos a vacilar. Perriendo hasta que lleguemos a la tumba. Así vivimos tropical. Guau, ma, que canto de ventarrón. Aprovechemos y demos un vueltón. Fascinémonos con esta costa bella. Anda pa' carajo, piso una botella. Y esto sea la madre del que la tiró. Que quizás no tenga culpa de un hijo tan cabrón. Démosle pichón, sigamos caminando. Que ya el hambre me está atacando. Oye, mami, que tú te comerías un bacalaíto, una capurra y danos otra fría. Alegría, te gusta la chulería. Y que te mime de noche y de día. Al lado tuyo lo demás es tontería. Pues me fascino con tu cuerpo y tu geometría. Y aunque detrás de ti hay una jauría. Contigo me pegué, yo en la lotería, pero... Bailando desde los tiempos en Marunga. Aquí vinimos a vacilar. Terriendo hasta que lleguemos a la tumba. ¡Gracias! ¡Gracias!